Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers. Y hoy os traigo las 6 claves de Stars, Estrellas Fugaces, la primera parte de la nueva serie de Anatov. Clave número 1 La novela La Pública Planeta en una edición de tapa blanda con Solapaz, tiene 361 páginas en las que vamos a conocer a Kare y a Kael, dos personajes cuyos caminos se cruzan en el momento más inesperado y después de lo cual nada volverá a ser igual. Clave número 2 La historia nos habla de Kare, una joven que está empezando una nueva etapa, acaba de comprar su nueva casa, acaba de abandonar el nicho de su padre que vive con su última esposa después de haberse divorciado de su madre en una de las bases militares en las que trabaja. Tiene su trabajo como masajista, se ha esforzado mucho por conseguir su independencia y lo que menos esperaba es encontrarse con Kael, un joven soldado adusto con el que es muy difícil conectar, pero hacia el que se siente irremediablemente atraída. Teniendo en cuenta que Kare no se encuentra en el momento más adecuado para conocer a alguien y que Kael tampoco parece en el momento apropiado para ello, cómo se desarrolla esta relación está por ver. Clave número 3 Teniendo en cuenta que es como una muestra muy fugaz de los personajes, de la historia, la trama la verdad es que no termina de tener un desarrollo excesivamente encomiable. Sencillamente nos muestra exactamente cuál es la forma de vida y cómo se van relacionando los personajes y cuáles son los conflictos que pueden surgir a partir de esta relación. Sin embargo, son pequeñas pistas, absolutamente nada desarrolladas, un primer vistazo muy fugaz a una trama que apenas se le explica en esta primera parte. Número 4 Los personajes sin duda son elementos bastante importantes de la trama. Quizás podríamos decir que no están tan bien desarrollados como cabría esperar en una primera novela. Creo que es una visión muy fugaz, nunca mejor dicho, de esta historia. Y por lo tanto nos queda poco claro realmente qué hay detrás de cada uno de esos personajes. Son muy poco expuestos, aunque conocemos mucho de sus gustos, sus pequeñas curiosidades y pequeños detalles. No conseguimos hacernos una idea firme de cuál es el trasfondo que mueve a cada uno de los personajes. Y por lo tanto, termina dando la sensación de que está todo muy en el aire. Esto añadido a que esa trama es bastante fugaz y poco desplegada. Da esa sensación de haber visto muy poco de la historia de estos dos personajes. Clave número 5 La novela está narrada con una agilidad pasmosa teniendo en cuenta que está mayormente dominada por diálogos escuetos, descripciones relativamente vagas y que hay muy poco de ambientación en la novela. En general la autora consigue dar vida a unos personajes y a una historia a base de golpes de efecto. Algo muy interesante porque hace que el lector pueda mantenerse pegado a las páginas durante toda la lectura sin tener una idea definida de dónde se está desarrollando y en qué contexto se está desarrollando esta historia. Clave número 6 Lo que más me ha gustado de la novela sin duda es que se puede leer muy rápidamente gracias a las frases simples, a las composiciones sencillas, previsibles y carente de toda floritura. Lo que menos me ha gustado de la novela sin duda es esa falta de trasfondo, esa falta de escenario en el que situar las escenas que tienen lugar en esta novela. Da la sensación a veces de que está todo muy en el aire, la trama apenas se despliega durante la novela así que queda como un vistazo muy 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 rápido a una historia de la que queda muchísimo por desarrollar. En definitiva esta es una historia que se lee muy rápidamente, que puede llegar a ser muy entretenida y que si realmente se es en esa fase de querer una lectura ligera, amena, sencilla, que no trascienda más allá, puede resultar muy entretenida como ha sido mi caso. Desde luego os animo a que le echéis un vistazo a la novela, que me digáis abajo en los comentarios qué os ha parecido, si ya la habéis leído o por qué os llama la atención si todavía no la habéis hecho. No olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo y compartirlo. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!